Personas que nos topamos por la vida. Ahora, hoy es un buen día para hacer historia. ¿Cuál es la historia más importante que nosotros, como marcas personales o corporativas, debemos contar? La historia de nuestras vidas, la historia de nuestra marca. ¿Cómo se construye la historia de nuestras vidas? Historia por historia. La sumatoria, las pequeñas historias que construimos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra mujer, con las personas que se nos atraviesan por la vida, esa sumatoria de historias nos permite construir nuestra historia, la historia de nuestra marca. Ojo con esto. No tratemos a las marcas como éter, no tratemos a las marcas como algo, sino como alguien. Las marcas tienen alma y las marcas tienen sueño. Sueños, perdón. ¿Y saben cuál es el sueño más grande de las marcas? De todas las marcas. La inmortalidad. Todas las marcas personales y corporativas soñamos con ser inmortales. Y cuando ya no estemos, nos sigan recordando. Díganme marcas inmortales personales. Jesús.